Vale, pues a lo tonto, a lo tonto he vuelto. Esta vez si que me pongo la gafa desde el principio, y esto creo que lo puedo poner así mejor. Vale, y mi tecarentito que además es de coco hoy, cuando lo he leído he dicho, no me lo puedo creer que ella, que se tarda tanto en tomarme esto. ¿Has visto que te he puesto la silla al lado del calefactor? Por favor, no dirá que no eres el gato más mimado del mundo, más o menos, venga, vale. Esto lo quiero leer, así que lo dejo, esto me da igual, esto me da igual. Esto también lo quiero leer, pero no sé lo que es, esto tampoco, esto es un proyecto que mola un montón, pero no, esto también lo tengo ahí, vale, tengo como un montón de cosas que quiero leer luego, y las tengo ahí como a mano. Vale, 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 entonces, ya se tumbó mi gato, vaya tela. Le faltan dos minutos para quedarse dormido. Esto debería haber salido antes, no sé si ha salido o no, parece ser que sí. Vale, pues entonces, vamos a ir al rollo. Voy a quitar primero esto que no necesito que se vea. No pasa nada, pero... Pero hay cero necesidad, así que... Entonces... Este gato está ya casi dormido. Le ha costado nada. Entonces, voy a poner música, voy a quitar esto, y voy a seguir por donde iba antes. He tocado una cosa, pero no voy a decir que... Y ahora mismo se va a hacer una tontería. Vale. Pues molaría... Que estos botones al... Bueno, estos no son botones, estos son enlaces. O sea, que sí que deberían tener la manita. Me molaría que al poner encima, a lo mejor tuviese un colorcillo. La única pega que le encuentro es que casi todos los rollos estos tienen un color muy, muy parecido, ¿no? A lo mejor Github y PixelFed o Mastodon son los más complicados. Porque Github... O sea, a Github le podía poner el color negro. Aunque no... Técnicamente... Técnicamente no es negro, ¿no? No, pero yo quiero ver... Yo quiero ver el... El sitio... Esto no tiene modo privado. Ahí está. Vale. Pero esto es... O sea, Github tiene su... Ese verde no se lo tenía... No lo tenía controlado. Github no tiene una guía de estilo. Eso no sé si lo voy a encontrar aquí. De esta manera es una tontería, ¿no? Ahora mismo que elijo un color y ya... Y ya lo... Y ya lo voy... Y ya lo voy viendo, ¿no? Aunque sí que me gustaría ver... O sea, me refiero... Esto no es lo que quiero ver. Vale. Igual la apariencia no... Bueno, pero ahí está, ¿no? Si lo pongo en... En modo claro... No cambia. Vale. Está a modo claro. Entonces, a lo mejor... A lo mejor sí que le pongo un... Este negraco. Igual sí que le pongo este negro que no es negro. Esto es lo típico que hacen los diseñadores, ¿no? Que te ponen un negro, pero... Pero que no sea negro. ¿Y qué color es este? Tengo ni idea. Ese muro que hay de fondo... Es que a alguien le está costando. A ver. Vale, es que al ordenador entero le está costando. O al Firefox le está costando. Igual lo apago y lo enciendo muy rápido. Curaría que antes... Esto es lo que quería ver. Vale. Este es el color que tiene de fondo. Cuando pasa en esta cosa me da... Me da ganas de cerrar el ordenador y irme. y adiós como tenía puesto, tenía seleccionado un color ahí hace medio segundo ¿por qué me lo quita? es que no lo puedo entender eso está muy guay pero no me podría enseñar el esa decimal así, de buen rollo vale 0 de 111.7 bueno, por eso me lo voy a ir apuntando por aquí aquí sí que voy a anidar aunque esté bastante en contra algo le ha pillado a mal y no se puede escribir sin que le cueste la vida que pereza venga era 0 de, ¿no? 0 de 111.7 vamos a ver el ejemplo con uno si ese uno se ve bien o sea, se ve bien lo hacemos para el resto si no, igual no merece la pena pues sí que le está costando no me parece mal venga, se lo voy a poner el resto aunque me parece que por ejemplo pixel fed no tiene un color como tal podría ponerle un un gradiente de todo eso tranquilamente sin problema pero eso lo vamos a ir viendo lo voy viendo ahora vale, más todo vamos a pillar este color de aquí no es tan fácil cuando no le va cuando le cuesta oidio aquí bien entonces ahora en teoría vale, este tenemos que ojo, lo que molaría es que cada vez se pusiese uno este, ¿no? es igual no muy difícil o sea, Pixel Fade me me mola mogollón pero pero veo que tiene algunos algunos rollos de de consistencia de imagen que ya no me no me emocionan tantísimo y Firefox no quiere no quiere no quiere ¿qué le ha pasado a ese icono que está chata? da igual vale, a lo mejor lo podríamos poner este pero lo que pasa es que es tan parecido a tan parecido al al que tengo vamos a ver el pixel.com a ver qué tiene vale, el morado no porque morado vamos a tener tres o sea, el morado morado el este a lo mejor sí que sí que podría usarlo lo que pasa es que los botones están en este pero es que es súper fácil que tenga una aplicación y que tus colores principales sean azul sea algún tipo de azul vamos a probar vamos a probarlo vamos a probarlo bien voy a pillar este texto y va a ser este de aquí si lo selecciona si no si no vale 6665F1 mejor si no si no no 12 sea Taste si no Y le vamos a decir que vaya de este color a rosilla. Vale, quiero este de aquí. De 84, 6EF. ¿Por qué tiene el no repeat? Ay, qué triste mi vida. Vale. Vale. El de Twitch no... Lo de lo debería saber de mi memoria. Un segundo. Qué demonio. Vale, ya sé. Vale. Quizá aquí va a ser más complicado sacarlo. Ahí también. Eh... El de Maston ya lo he pillado. El de Pixel 3 ya lo he pillado. No. Ya lo he pillado. Voy a pillar. Eh... O sea, quiero Twitch, pero quiero la Home. Y quiero mutearlo. Vale. Y quiero... No hay un botón... En serio. No hay un botonaco en algún sitio. Eh... O sea, no hay... No sé. Ayuda o algo. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela de personal, ¿no? Vale. Vale. El About debería ir bien. O sea... ¿Elegido la peor página o qué? ¿De qué color estamos hablando? 9146FF. Vale. 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 No. Vale. Vale. Vaya tela de지를 a estar allí. Y me falta solo este. Y esto, cualquier página de YouTube me vale. Incluso la home. De esta manera de tener que cerrar el navegador le está costando la mismísima vida. Hace cinco segundos no lleva así. Y entiendo que no se estará viendo fluido o se estará viendo mal. Porque el otro día también pasó algo parecido. Vale. Joder, le está costando la misma vida. Vale, yo quiero ese color rojo que hay ahí. Ah, que rojo, rojo, rojo tal cual. Venga. Pensaba que le habrían puesto un rojo... A ver. Con algo, ¿no? Ya que va a poner un rojo que por lo menos le habría tocado un poquitiqui. Vale. Vamos a ir cerrando cosas. Ojo, es que esta sí que me interesaba leérmela. O sea, esa no, pero esta sí. Bueno, esto lo tengo marcado. Este... No lo tengo marcado, pero me lo voy a sacar aquí fuera. Mientras tanto, para verlo luego. Este también me interesaba leérmelo ahora después. Este no tengo muy claro por qué, pero... Aquí parece que hay gente más o menos moderna haciendo cosas modernas. Esto ya me lo he leído. Esto ya está. Vale, pues entonces... No sé lo que te está pasando. Pero te voy a apagar y te voy a encender otra vez hasta que... Hasta que recupere un poco... Yo que sé. No lo voy a recuperar nunca. Me voy a tardar en cerrarse en mogollón. La tela. ¿Qué tal? No había visto el chat. ¿Cómo va ese 2024? ¿Progruesa adecuadamente o todavía muy pronto? Vale, quizás ahora vaya más fresco. Y ya tiene cada uno su colorcillo. A lo mejor luego le hago algo para que... Para que tenga alguna gracia. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle una transición muy pequeñita. Y se la voy a poner aquí. Vamos a decir... No, eso es muy poco. Vamos a ponerle cinco. Y ahora iba más suavito. Me podría haber puesto un poquito más. Pero... Pero con eso va bien. Vale. Pues ya que tenemos esa parte y he perdido el ratón que está aquí. Vamos a hacer esta parte de abajo. La parte de abajo tal... Debería quedar más o menos así. Entonces... Esto... Vale, esto tenemos... El heading door. ¿Cómo que el heading door? Me estás contando, Chetty. Ese debería ser un 3, ¿no? O sea, no sé por qué he dicho que debería ser un 3. Ah, no. Efectivamente es un 2. Pues ya está. Cero... 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 Cero problema. Para que esto tenga su... Para que esto tenga sus colores y su rollo. Voy a necesitar un... Un post content también. Pues venga, vamos a ponérselo. Quiero estar al final solo... Un momentico. Lo que quiero ver primero... Sin nada. Vale. Nos vamos a venir aquí al... A la página donde esté. Que debería ser... Aquí. Y aquí. Y aquí vamos a poner el post content. Y así pues reutilizamos los estilos que están... Que están para eso especialmente. Voy a poner esto otra vez al otro lado. Vale. Ahora yo no quiero... Vale. No siempre voy a querer... Que el primer párrafo esté marcado. Como es el caso. Como es este caso. A lo mejor este no me importa. Pero... Igual aquí... Igual aquí tampoco. En un... En un post... Normal... Si es que voy a querer... Que el primero tenga un poquito más de... De... De cosiki. Pero en el del about... No me interesa tanto. Entonces creo que lo que voy a hacer es... Desactivarlo. Desactivarlo en algún caso. Porque además esto solo va a ser en dos sitios. Que es aquí. Y... Y quizás en la página en la 404. Entonces... Lo que nos vamos a hacer es... Y lo vamos a llamar... Y lo vamos a llamar... Yo que sé. Quiero que todos los párrafos sean iguales. Por ejemplo... Por ejemplo... Y esto nos vamos a ir al... Nos vamos a ir al CSS... Nos vamos a ir a donde los post... Aquí lo vamos a encontrar... Y aquí le vamos a poner... Esto es... Esto es callejero... Pero bueno... Lo típico de si... Si no lo haces en tus proyectos... ¿Dónde lo vas a hacer? Y esto... Lo vamos a subir para que se vea. Vamos a poner ahí un puntico. Entonces... Siempre que el post content... No sea de este tipo... El primer párrafo... Va a ir... Va a ir seleccionado. Con lo cual... Aquí... Perdón... Es que lo he puesto solo abajo... Aquí ya no lo tenemos... Y este podríamos no tenerlo... Si quisiésemos... Solo tendríamos que irnos... A... Al rollen... Y decirle... No chato... Tú... Tú vas de otro rollo... Pero vamos a ponerle sin espacio... Y ahora ya eso lo puedo hacer incluso en un... En un pose en concreto... Lo podría... Lo podría automatizar para... O lo podría... Gestionar para que... Para que saliese... Vale... Venga... Perfecto... Esto lo voy a hacer ahora porque he visto algo que se me ha olvidado... Esto tiene un puntico al final... Y... Tengo que ver cómo ponérselo... Porque tiene un puntico de color... Y tengo como varias opciones... Vamos a ir aquí... Vale... Tengo... Tengo como varias opciones... Una es ponerle el punto... Si le pongo el punto aquí... Tendré que pasarle un filtro... Para que el último elemento... Sea... Sea de color... Tendría que irme... A... A... A la cabecera... Y aquí cuando escribo el título... Ponerle un filtro más... Que eso me da un poco... Eso me da un poco de miedo... Entonces... Voy a ver... Si el rollo... Si el rollo ese de ponerle el punto... El punto final de color... Es este... Que ahí se ve... Ahí se verá chiquitico... Pero cuando arranque su majestad... Ese puntico de color... A ver si hay una cosa que he hecho... Solo aquí... O también he dicho... Ay... En la 404 también lo voy a hacer... Porque... Así funciona la vida... Fíjate... Si es que... Si es que es de la marinera... Vale... Pero en los pos... También lo tengo puesto... En los pos no hay... No hay punto... ¿Por qué? ¿Por qué? Espera... 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 A ver... Si no pongo... Si no pongo punto en ninguno... ¿Por qué lo voy a poner ahí? O sea... O pongo punto en todo... O no lo pongo... O no lo pongo en ninguno... O no lo pongo en ninguno... O que no puedo estar poniendo... Punto aquí y allí... Eso que... Eso que... A mí la gracia del punto de color... Joder... Pues me gusta... Pero... Pero... Pero si ningún título lleva punto... ¿Por qué? Porque ese sí... Ay... No quería perder... O sea... Me gustaba que tuviese... Ese toquecillo de color... Pereza... Bueno... 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 Podemos... 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 Podemos tomarnos la licencia... Lo que vamos a hacer es... Como muy... Como muy callejero... Entonces... En vez de poner Carlos... Y punto... Voy a poner Chuck... Y... Y... Como aquí no puedo poner... HTML... O no quiero poner HTML... Lo que voy a hacer es que se lo voy a poner por CSS... Bueno... Si no se desata ahora... ¿Cuándo se va a desatar? No sé lo que es un orto... Orto tipógrafo... Esa es mi vida... Queridme como vengo... Eh... Soy muy mayor para... Soy muy mayor para cambiar... Y tengo muchos sueños... Y el gato está aquí echándose un siesta... El enésimo siesta... ¿Qué es un orto... Un orto... Tipógrafo? Ah... Que se... Se me está desatando... Claro... Eh... ¿Por qué? Porque si estoy haciendo algo mal... Dilo... Sin... Sin miedo... Si no me gusta diré... ¡Ay! No he podido leerlo... O alguna cosa así... Y si no lo entiendo pregunto... Eh... Vale... Entonces lo que vamos a hacer es... Trampearle un poquillo la... Trampearle un poquillo el rolle... Nos vamos a ir al About... Nos vamos a ir al Title... Que estará en algún sitio... Aquí... Y vamos a ver cuál es el último elemento... ¿Cuál es el último elemento? ¿Por qué? Porque eso no se lo puedo poner a cualquiera... Creo... ¿Cómo estaba esto? Es que no quiero que se me pegue... Es que si se lo pongo... Si se lo pongo el About... Creo que me va a hacer... Como ocupa más espacio... Yo creo que me va a hacer un feo... Y no quiero... Y no quiero que lo haga... Se lo voy a poner... Al último Post-Titel Marquis... Que haya... Dentro del About... Esto... Esto está entre... Entre los callejeros y los bonitos... En ahí en... Y como ya... Y como ya estoy haciendo... Sí, sí... Si lo iba a hacer... Lo que pasa es que... No quiero ponerle punto a uno... Y no ponérselo a todos... Pero no quiero ponérselo a todos... Si no lo lleva ninguno... Porque en su momento... Seguramente decidí... En su momento seguramente decidí... Que no lo iba a poner... Y por eso no lo llevan... Lo que pasa es que luego... Muy posiblemente... Estuve haciendo algo en la página de la empresa... Porque estuve mirándolo... Y en la página de la empresa... Sí que... Sí que viene el puntico... Y... En un momento no me molaba... Pero... Pero algo vi... Y dije... Ay... Podría poner un puntico así de color... Por darle un toquecillo... Pero no quería... Claro... Como... De hecho, ya te puedo decir... Que no es una copia... Es una... Una licencia... No, es un homenaje... Ja, ja... Bueno... El caso es que se lo voy a poner ahí... Si se acabó... Me voy a ir aquí... Y le voy a decir... Eh... Punto... No sé qué... Dos puntos... Last of time... Dos puntos... Dos puntos... After... Y le vamos a poner un content... Como una casa de grande... Y en vez de ponerle el punto... Le vamos a poner la miración... Que igual va a ser un poco más... Más de lo que yo quería... Que yo quería un detalle... Que casi no se notase... Lo que pasa es que luego en mi mente... Voy a estar viendo... Que unos tienen puntos... Y otros no tienen puntos... Y voy a llorar... O le voy a poner punto a todo... Y voy a decir... ¿Por qué le has puesto punto? O sea... ¿Por qué? Porque yo no quería ponerle punto al título... Entonces le vamos a decir... Que tenga un color... No, pero esto tiene que ser del core... Exactamente... Ahí vamos... Entonces, si hubiese justicia en el mundo... Ahora debería aparecer... A su ritmo... Ahí está... No me digusta... No me parece mal... Técnicamente hay un punto de color... O sea... En varios sentidos, ¿no? Tiene el punto de color... Porque hay un punto de color... Tiene el punto de color... Porque realmente hay un punto de color... Solo en dos... No en... No en mucho sentido... Solo en dos... Pero bueno... Ya es más... Ya es más de lo que... De lo que tiene mucho otro sentido... Que se lo tiene en uno... Vale... Vale... Entonces... Esta separación que tiene aquí... Yo se la voy a dejar... No tengo muy claro por qué... Se la voy a dejar porque es la separación que tengo en las otras páginas... Entonces... Aunque... Aunque aquí ya me haya venido arriba... Y haya dicho... ¡Ay! Aquí le pongo la separación que me dé la gana... Le voy a poner la... La suya... ¿Sabes? Cuando te equivocas, te equivocas... Y cuando haces una cosa regulera... Pues la haces regulera y no pasa... Y no pasa nada... Lo que no quiero es... Empeñarme... Si ya me he hecho un nuevo estilo... Y lo estoy reutilizando... Quiero... 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 Reutilizarlo... Vale... Entonces... Vamos a ver estas criaturas que tienen... Porque esto en principio debería estar hecho... Vale... Esto es un 3... Aquí sí que voy a tener que hacer unos ajusticos pequeños... No pasa nada... Vale... Porque esto tiene una separación que aquí voy a querer mantener la buena... Y luego tiene un separador aquí... La barrita esta... Que no me hace mucha gracia... Porque no tengo muy claro que quiera esa barrita... Ya lo que quiero es... Que si no cabe no haya barrita... Y si cabe haya barrita... ¿Y eso lo puedo saber? Creo que no... Técnicamente esto cabe... Ah no, no... Porque... Porque no cabe... Porque está... No pasa nada... Odio la barrita... ¿Por qué puse la barrita ahí? Esto sí que es chungo... Tú te pones a hacer cosas... Y hay algo que no te gusta... Porque no consigues manejarlo... O gestionarlo nunca bien... Y cuando lo estás haciendo... Dices de repente... ¡Ay! Voy a ponerle la barrita aquí... Que seguro que pasó un rato muy interesante... Intentando pelearme con... Si barrita, si barrita, no... O barrita, dónde... A ver... La barrita podría bajarse... Y raro, raro, raro... Lo que se dice raro no quedaría... Le podría poner un display inline block... A todo el rollo... Y o se baja uno o se baja en todo... O no se baja nadie, ¿no? Venga... Venga... Vale, ¿esto qué texto tiene? Esto es el párrafo normal... Y tengo los iconos... Los iconos que son de... De 24... Antes de... Antes de... Antes de empezar el directo... Hacía clic en un sitio y se seleccionaba rapidísimo... De hecho, en el directo de antes... También iba bastante... Bastante más fino... Eso sigue... Sigue siendo 24... Y entiendo que eso serán 24... Y está separado... Madre del amor hermoso... Lo que le está costando... Vale, está separado 8... Y si aquí también está separado 8... Entiendo que hay también... Y si no he fallado el diseñador... Que es un manta y se acabó... Sigue siendo 8... Perfecto... Vale... Vale, vale, vale... Vale, vale... Luego los márgenes... Los vamos a gestionar... Esto debería ser un H3... Y lo es... Y lo que yo quiero es ponerle... Su iconito... Y para ponerle el icono... Voy a necesitarle... Voy a necesitarle decirle de qué es... Entonces vamos a ver cómo se escribe eso... Aquí... Vale... Tengo los... Cada ítem... Y cada ítem se va escribiendo... Pero como cada ítem... De su padre y de su madre... Tengo el icono... Ah, muy bien... Eso es... El... El check del pasado... Que... Que se hizo... Que se pensó esto en condiciones... Vale... Y por qué el check del pasado... No puso aquí el icono... Y esto es... Y esto es... Y ahora debería salir... El... El rolle... Aquí... Realmente se lo podría poner en el título nada más... Porque no creo que necesite esto para... Bueno... Bueno... Por ahora no... Si no pues lo cambio... Entonces esto... Me lo voy a... Llevar conmigo... En mi corazón... Y vamos a abrir este... ¿Por qué no... ¿Por qué no funciona? Ay... No me gusta que no me voy a dejar... Y no me gusta que le cueste tantísimo... Todo... Antes no le costaba tantísimo... Igual tenía que haber... Que haber reiniciado... Vale... Y aquí tengo el título... Pues esto... Pues aquí lo vamos a poner... Y esto en ese ítem... Es el título... Y... La cantidad de hobbies que hay... Tampoco debe haber muchos, ¿no? A ver... A ver si tengo aquí los iconos... Y me... O... A ver si tengo aquí los iconos... Y me hago una idea... Igual es Vivaldi que lo está... Que lo está... Que la está liando apartísima... Voy a probar a... A chaparlo... Y cuando se cierre... Algo está yendo un poco regulero... Ojo... Le ha costado... Le ha costado... ¿Y por qué estás probando Vivaldi? Ay... Porque no quiero tener Chrome... Y... Creo que es el que menos apesta... De los... De los Chromium... Desde el cariño... Vale... Voy a hacer una cosita... Mientras esto se arranca solo... Que es que no tengo muy claro... Que es lo que va... Que es lo que va a arrancar... Sabía que iba a arrancar la pestaña... Que no es... Vale... Un segundo... Que borre esto... Que esto sí que no se puede ver... De ninguna manera posible... A ver qué es lo que está haciendo mal... Vale... Vale... El OBS que está... Que está dándolo... Que está dándolo todo... Vale... Igual el OBS por la tarde no le... Que no le mola... Vale... Vale... Yo quiero ver aquí... Los iconos... Que debe haber en este... En esta carpeta si se abre... Si no se abre no... Ahí tengo... Estos son los iconos... Vale... Tengo un libro... Tengo un cómic... Tengo... Tengo una consola... Tengo para la Switch... Vale... Vale... Tengo un móvil... Tengo un tablet... Tengo un ordenador... Venga... Y yo aquí que estoy usando... De ver cariño... Vale... En papel no... Pero como es un cómic... Tiene un cómic... Tiene un cómic... Vale... Perfecto... Entonces... Nos vamos a venir aquí... Y vamos a poner... Lo que queramos... Ese no... Perdón... Play... Vamos a poner la Switch... Y aquí vamos a poner... Copy... Y conforme vaya haciendo más... Pues ya lo iré... Ya lo iré colocando... Vale... Entonces... Si que me voy a hacer un componente... Eh... O no es tiro... Solo para Hobbits... Podría ser para Hobbits... Ja, ja... Bueno... Eso se nos va a hacer gracias... Ahí lo pude llamar... Lo que pasa es que... Claro... Se está viendo... Podría llamarlo... Podría llamarlo Hobbits... Y todo el que lo lea... Y quien lo lea va a pensar... Que es un error... Bueno... Venga... Vale... Eh... Perfecto... 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 Venga... Y esto lo tenemos que cargar... En componente... Solo comentarios... Lo es que lo he escrito en andaluz... Venga... Venga... Llega... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a quedar con este, el content creo que no lo voy a necesitar, pero lo voy a poner por ahora y me voy a quedar con el link. Este no, este no hace falta. Y este lo vamos a poner ahí. Vale. ¿Cómo está el ordenador que no puede con su vida? No tengo muy claro por qué. Ah, no, porque lo he quitado, porque lo he cortado. No pasa nada. No sé si tenéis más lag vosotros que yo. Y este no vamos a hacer varios. No vamos a hacer el comi. No vamos a hacer el... Y no vamos a hacer la TV. Que son los que tenemos ahora. Y ya otro día, con tiempo, se hace mal. Vale. Entonces ahí no sé si le tendré que tocar algo. Y aquí lo que vamos a hacer es poner el cuadra ICO. Esto era un 40, ¿no? Para esto necesito utilizar el core. Aquí sí que me puedo permitir que sea de lo mismo sin problema. Y por ahora le voy a poner un... Para que se vea ahí un... Y el margin no creo que... No creo que no voy a usar margin para separarlo. Ahora no se va a ver nada porque el before es de línea. Entonces lo que quiero ver es... Aquí no se va a poner esto en dos líneas en la vidaca. Pues entonces lo vamos a hacer con flex. En vez de con posicionamiento que es como normalmente lo hago, que me gusta bastante, lo vamos a hacer con un flex y ya está. Le vamos a hacer con un display flex y le vamos a poner un gap. De 8. Y ahora sí que tiene que verse el cuadra ICO. Ahí está. Vale, pues vamos a ir quitando... Vamos a ir quitando las cositas. Esto es un... Quiero deshacer la lista. ¿Y por qué no utiliza un reset? Yo no uso reset. Cuando le quiero quitar algo a algo, se lo quito. Vale. Perfecto. Todo lo demás tiene su tamaño y ya están puestos bien. Este es un poco largo y en 320 me va a dar el rollo y lo voy a ver. A ver, perdón, que me he quedado, me he quedado, me he quedado. Claro, yo quiero una novia que no use reset. Ahora, di que no usa reset y salen los desarrolladores diciéndote que clase de animal eres. Eh, ¿por qué está pasando esto ahora? Ah, porque ahora son 10 y ya no cabe. Tendría que ponerle 11. Pero es que no quiero ponerle 11 porque es impar. ¿Y si le pongo 10,5? ¡Ja! Eso está ahí en el límite de la chavacanería y de la... Yo creo que igual de la corrupción. Es como súper triste. No quiero poner 11. Entonces pongo 10,5, que el punto 5 es como el par de los impares. Pero no llego al 1 y dejo que el navegador tome sus propias decisiones en la vida. Como por ejemplo, que va a decir que me está poniendo esta persona que no entiendo por qué me hace ese mal. O sea, es que yo estoy en un proyecto y veo eso y me tiraría un montón de rato pensando... ¿Cómo que 10,5? O sea, diría lo mismo que digo de los píxeles. Los píxeles no se dividen por la... O sea, no sé... A ver, el píxel es 1 o es 2, pero no hay un píxel de 1 con 4. En Illustrator sí, claro. Pero... Pero ¿por qué Illustrator? Y con esto sería igual. Me tiraría un montón de horas diciendo... ¿Pero por qué? ¿Por qué ha hecho...? ¿Por qué demonios ha hecho eso? Y supongo que esta es mi forma de hacer el mal, ¿no? Sí, bueno, pero... Pero si lo que tú le estás diciendo es que son tantos caracteres... No son como... 4,5 caracteres. Eso queda un poco raro, ¿no? Tú ahí lo que estás diciendo es la cantidad de letras que quieres que ocupe. Pero que bueno, que yo dejo que aparezca. Y si alguien lo ve y dice... ¿Por qué esta persona ha puesto ahí? ¿10,5? Pues... Pues mi mail está puesto en millones de sitios. Solo tiene que escribirme y no tirarse horas pensando que es lo que ha pasado. Podría ser un perro y en vez de ponerle 10,5... Ponerle 10,51. O 10,52. O alguna cosa así. Algo que sea... 4 Ns y una I. Sí, pero que a lo mejor lo que tendría que haber es letras chicas y letras grandes. Y ponerle quiero 10 de la grande y 3 de la chica. Y me lo ajusta al peso. Al espacio en este caso, no al peso. Bueno... Yo le voy a dejar el 10,5. Que yo sería incapaz de entender por qué alguien ha puesto eso. Y no creo que nadie vaya a mirar mi código tanto. Pero la vida va de abrir puertas. Tú abres puertas a ver qué pasa. Entonces tú lo dejas ahí puesto. Y si da la casualidad de que alguien en algún momento lo mira y se tira 3 horas... Pues sabes que es una persona como tú que necesita mucha ayuda y mucha terapia. Y ya está. No pasa nada. Esa gente es la que primero muere en todas las pelis de estas de Viernes 3 y cosas así. No pasa absolutamente nada. Morirse también hay que hacerlo. No se puede dejar en manos del destino. Bueno, técnicamente a veces de mano del destino. Vale, vamos a centrarlo un poquito porque eso está un poco regulero. No está centrado y eso no hace llorar por dentro. Entonces nos vamos a ir... Le tenía que haber puesto nombres diferentes porque voy a abrir el hobby NJK queriendo abrir el hobby SCSS 500 veces. No solo una. Le vamos a poner una line. Pero bien escrito. Y tener dos puntos center. Pero vamos a escribirlo bien que... Por escribirlo bien lo he escrito mal. Y a ver qué tal... Y a ver qué tal... Si se ajusta... Mira, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y ahora ahí vamos a poner el icono en el naranja ese misterioso que me lo he sacado del forrete. Porque no tengo ni idea de dónde ha salido. Entonces... Esos iconos están en iconos. Con lo cual vamos a utilizar las funciones chungas que me he hecho. No son chungas. A mí me gustan, pero... Entonces esto lleva un before... Esto lleva otro before... Y esto... No, espera, 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 espera... No, 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 no. ¿Qué before? ¿Qué before ni qué before? ¿Para qué? Correcto. Un before. Sí que lleva... Sí que lleva un before. Esto igual. Si supiese que alguien lo va a mirar... Pondría dos before y un after. Para que... Y además el after se lo pondría al último. Para que siempre hubiese alguien que no... Que no sabe qué ha pasado ahí. Vale. Esto lo vamos a poner así. Esto lo vamos a poner así. Y esto lo vamos a ir poniendo los background. Este tiene... Core.img Y yo quiero... El ICO.comi .svg Que igual no se llama así, ¿eh? Y esto es core.dollar ICO. Ni siquiera voy a ver si se llama así o no. Si aparece, aparece. Si no aparece, no aparece. Pues igual no se llamaba así. Igual he escrito algo mal. Igual no se llamaba así. ¿Cómo la...? Pues coge, sí que lo he llamado. Ah, joe. Que no se llama ICO. Vale. Pues no se llamaba así. Es que... Lo que no puedo esperar es poner el nombre que me dé la gana y que funcione. Y ahora tendría que salir en algún color. ¿O no? Bueno. 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 code ahora. Bueno. Yo. Bueno. Bueno. ¿Qué clase? La clase está bien, ¿no? El title-comic, ¿no? ¿Qué HTML tiene hobby? Yo sigo vivo porque la respiración es involuntaria. Porque si no fuese involuntaria, pues estaría más muerto que Paqué. Pero bueno, al menos esto lo arregla. Gracias por haberte dado cuenta. Yo hubiese tardado hasta la 8. Hasta la 8, que es cuando se va a despertar el gato y va a decir, ¿dónde está mi comida? Hasta ese momento que ya me habría rendido, habría dicho, ya está. Mira, ahí aparece, mira qué bonito. Vale, pues vamos a ponerlo en condiciones. Entonces, esto no va a tener ningún color de fondo. Le vamos a poner la posición, le vamos a decir que no se repita. Y le vamos a poner el tamaño, porque... aunque creo que no hace falta. Vamos a ver si hace falta o no hace falta. Que igual estoy diciendo una tontería. Ahí está, vale. Vale, y si ahora... Y si ahora me voy a las preferencias y le digo que el tamaño de texto... En vez de ser 16, pues ya tengo una... Yo ya tengo una edad y sin gafas, pues 16 es pequeño. Entonces vamos a ponerle 30. A ver qué pasa aquí. Joder. Chatiki. Joder. Esto lo puedo leer sin gafas. Sin ningún problema. Vale, esto es lo que ha pasado. Que me lo deja 24. Y yo no quiero que me lo deje 24. Yo quiero que me lo... Si le pongo un tamaño de letra más tirando a rompetechos... Quiero... Rompetechos es del cariño, eh. Quiero que se vea más grandecico. Igual que si alguien hace zoom. Como los señores que aquí hemos venido a hacer las cosas bien. Pues nada. Pues le vamos a poner un background. Y le vamos a decir core.rem Core. Por 3. Que esos son mis 24. Y auto. Y entonces ahora cuando lo vea eso se va a hacer un poquito más grandecico. Tiquití. Ahí está. Aquí hemos venido a hacer zoom exactamente. Joder. Yo podría navegar siempre así, eh. Me refiero... Es que incluso con el ojo malo lo leo todo. El ojo malo que tengo. Por lo visto el 20% de la visión nada más. Eso no me ha quedado no me ha quedado súper claro. Entiendo que es de lejos que es de cerca. De cerca puedo apuntarte pero vamos. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos a poner eso a través de 16 es que me estaba poniendo un poco nervioso que soy mayor, pero no tanto soy muy mayor vale, lo que no está es del color color un segundo, que estoy se me estaba montando algo en la planta del pie y duele un quintaláquer madre de cristo como duele esto, porque igual llevo muchas horas de pie y se me ha rendido y se me ha rendido uno de los pies todas las cosas malas están en el lado izquierdo, no tengo muy claro por qué, el ojo malo el pie malo, la mano mala o sea yo siempre he querido ser zurdo y es que así no se puede vivir, obvio venga, ya estoy ya parece que he recuperado parte del pie estaba doliendo que no veas no para gritar, pero para llorar un poquito vale, entonces ¿qué color tiene eso? eso tiene el naranja no hace falta que haga tanto zoom pero si lo pincho venga pues vamos a utilizar el naranjica y ¿cuál es el naranja? el naranja es FF9900 y este se lo vamos a poner a Fuegaken entonces por ahora se lo vamos a poner a la Switch aquí por alguna razón me pareció súper guay exportarlo todo en negro FF9900 le podría haber puesto F90 vale, si lo queremos poner también al de la televisión es que estos iconos no van a cambiar de no van a cambiar no van a cambiar de color van a ser este color y ya está siempre por lo menos por los próximos n años entonces me niego a meterlo en el código elijo morir venga tengo uno de PS5 madre de los huevos ¿y esto qué es? ¿hay una PS5? perdón que me queda me queda un poco me queda un poco o sea si si lo tengo no tengo aquí este vale y el ah el play no es de la play el play es de del botón de play vale pues el PS5 sí que sí que va también en colorcillo le podría haber puesto un identificador porque así no porque así no sé qué icono es de qué pero son esas cosas que si tuviesen el trabajo le pondría los identificadores y en este proyecto me parece más interesante no ponérselo y y que el Carlos del futuro se acuerde de mí vale también queremos el audio esto es F9 pero este es S y queremos el backno el boxe pues ya que estoy podía hacer las clases comando D F9 0 y me falta el cómic vale 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 pues entonces bueno le activé le activé un rojen que era que no podía tener abierto más de X pestañas a la vez porque me pareció súper eficiente y súper guay es lo típico que ve en un vídeo de alguien diciendo las primeras cosas que activo en el VS Code cuando lo arranco y lo que pasa es que cuando de repente abro mucho archivo pierdo los que tenía abiertos y me da un poco este goback que hace vale, vale, vale bueno, no pasa nada entonces vamos a abrir no quiero este este vale, entonces este tengo para el cómic me voy a hacer el del bug me voy a hacer el del audio tengo el audio, tengo el bug tengo el cómic tengo la switch me voy a hacer el de la play que es PS5 no play me voy a copiar esto porque hoy estoy muy perro y no me apetece escribirlo y voy a ponerle aquí switch tengo el de la televisión que está justo en medio que le vamos a poner aquí TV y creo que me falta creo que me falta alguno no vale venga perfecto a ver entonces ahora tiene que salir naranjica míralo ahí qué naranjica está mira el de la switch también qué bonito voy a hacerle zoom porque ahora puedo o sea como si no tuviese un montón de zoom pero pero vamos vale me parece un poco pequeño desde el cariño no está 24 y a qué tamaño está esto criatura está al heading 3 vale vale esto a qué resolución estoy eso sigue estando 24 ah amigo que aquí los tengo a 32 esto es trampilla ya gañan que soy entonces están a 24 excepto a a de esto que está a 32 pues ya está pues lo ponemos si será por ponerlo más grande hombre entonces dónde hay que hacer esto esto hay que hacer aquí hay algo que no aquí hay un montón de espacio vale aquí tenemos el background size vale include query.mq y aquí tengo mi mixing de media query y esto es query.mq y aquí vamos a copiar esto tal cual vamos a poner un 4 ahí a choloner y entonces ahora se verá más grandecico o no porque tengo un montón de zoom sí que se ve un poco más grandecico vale 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 vamos a hacer que que el enlace se baje abajo este enlace es demasiado grande quiero ver cuánto problema es a 320 que debe ser todo el problema del mundo porque eso no cabe a 320 ni de lejos nadie tiene móviles de 320 hay gente que los tiene vale como tiene guiones se corta pero yo creo que la idea de eso es simplemente ponerle creo que voy a hacer un truqui que es un poco que es un poco de aquella manera pero que va a pero que creo que va a funcionar muy guay y es que en lugar de ponerle el separador que le he puesto aquí esta cosa no la hagáis en casa en lugar de ponerle el separador y tener ese problema voy a hacer lo que he dicho el separador va a ir con el con el enlace pero solo voy a poner el dominio o el rollo o sea o va o va claro es que si pongo un enlace todo tiene bueno o pongo una palabra o pongo una url pero no lo voy a poner todo entonces nos vamos a venir aquí y nos vamos a ir a a hobbies.json y aquí le vamos a decir que este es nintendo.com y vamos a borrar esto joder siempre se pone en medio y me da una rabia y este es en netflix perfecto entonces lo que le voy a hacer es que le voy a poner un arroba que es el ad que queda como muy o sea que va a quedar muy guay un segundo que voy a a tomar otro poquito de té de coco el té de coco este debería ser ilegal de lo rico que está yo creo que podría morirme tomando té de coco de este sin problema eso que se oye la tapa esta de de la funda de la mascarilla a que sí que va a quedar guay con con el esa es la actitud voy a poner ahí algo se ha cortado un poco claro que sí esa es la actitud esto le voy a poner mayugla en serio pero bien escrito ahí está esa es la actitud venga vale 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 pues vamos a hacer eso entonces como le vamos a poner la arroba la arroba se la vamos a poner a cholones no quiero escribirsele aquí se la vamos a escribir pues cuando lo vayamos a escribir entonces esto hay un hobby punto njk que es quien escribe los royaquen y lo que vamos a hacer es con todo nuestro papo aquí le vamos a poner una arroba así de grande y ahí se verá la arroba que visualmente hace separador podría ponerle arroba espacio pero claro es que no me gusta que esté subrayado no se puede tener todo en la vida vale ahora hace una canción de que se ha enviado un email ¿cómo? lo que pasa es que yo hay cosas para que sirve cosas para que no para cantar no para enviar mail siempre antiguo desde el principio vale esto es un poco triste es que no quiero poner es que no quiero poner un contenedor más y poner la arroba afuera pero si quiero poner la arroba afuera vale vale y yo no puedo poner vale vamos a pensar vamos a pensar esto mejor yo no quiero que aprejea la arroba yo quiero que se vea yo no puedo ponerle la arroba a esto y que no esté subrayada o sea no puedo utilizar un pseudoelemento y subrayar lo que me dé la gana o decirle que el primer que el primer carácter no esté subrayado o algún o algún royaquen así es que esto me parece un poco de vale eso tengo una duda si si yo pongo un pseudoelemento para que me pinte la arroba y le pongo estilo al primer carácter me pone estilo al primero que de lo que escribe o pilla el pseudoelemento vamos a verlo o sea yo creo que si hubiese justicia en el mundo tendría que pillar el pseudoelemento que es lo que está primero a ver primero vamos a ponerlo y le vamos a decir que content la arroba y le vamos a decir vamos a ver que tal le gusta esto que igual no le lo puedo intentar pero no sé si puedo quitárselo es que yo creo que no puedo o sea yo puedo decirle yo puedo decirle lo voy a poner un poco más grande porque se está viendo súper chiquitiqui lo yo puedo decirle que ese no lo tenga lo que pasa es que como como quien se lo pone ese el padre de alguna manera no no va no va a claudicar porque porque yo estoy poniendo lo estilo a otro elemento pero a lo mejor lo que yo sí que puedo hacer es hacer un a lo mejor aquí sí que se lo puedo quitar yo no tengo claro que vaya a funcionar y de hecho no ha funcionado a ver el segundo vale esto me gustaría tomar un comentario que quiero moderar y no sé cómo vale medio segundo medio segundo que sí que quiero que sí que quiero quitarlo del del chat lo voy a hacer con el móvil como lo moderno si se puede si no se puede si no se puede obviamente no ¿no? vale no tengo muy claro cómo hacerlo desde aquí tampoco bueno pues lo hago pues lo hago luego o si dame un segundo dame medio segundo pensaba que de aquí podría podría moderarlo vale vale a ver si de aquí puedo que para esta cosa me cuesta un montón porque no muchas cosas del funcionamiento propio de de Twitch no lo llevo no lo llevo súper bien vale aquí no debería aquí no debería obtener todos los comentarios y poder elegir uno y decir pues lo quiero quitar está está el ordenador echando las papas solo en esto aquí está venga entonces en teoría yo debería poder darle botón derecho a este no es tan fácil hacer algo cuando no cuando no funciona a ver vale fuera vale he hecho lo mejor que he podido ahí está vale entonces estamos viendo que no puedo hacer lo que yo quiera vale pero si le podría poner otro color ¿no? me refiero yo podría venir aquí y decirle que lo ponga rojo y aquí o la arroba o la p tendrían que salir rockhacker ahora ya está dando no está dando ningún error ¿por qué no por qué no pilla por qué no pilla lo que le estoy diciendo porque no me voy a decir vale vale aquí lo tengo pero no no lo está no lo está pillando de ninguna manera y me gustaría saber por qué porque le he puesto dos puntos como como un gañan ¿por qué siguen saliendo los dos puntos? es que no sé si es que igual no estoy viendo no estoy viendo no estoy viendo lo correcto me está costando un poco un poco igual va con dos puntos pero juraría que no ah pues sí ya está pues no digo nada y por qué no funciona y por qué no funciona vale ¿dónde está el enlace? vamos a ver Vale, pues igual no lo puedo usar Pero el color debería dejarme usarlo Sin embargo no veo el color aquí Vale Vale, no tengo ni idea porque no está funcionando Que me haga un testo y que haga un par de pruebas Porque no tengo muy claro lo que O sea, creo que hay algo que se está haciendo mal Pero no tengo muy claro lo que Venga Vale 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 Quizás por esto Y vamos a ponerle Una X Vale Le damos algo más Y ya está la X El color no funciona De ninguna manera posible Vale Y esto tampoco se lo puedo quitar Porque esto va con el pack completo Vale Vale Sabiendo que no había manera de triunfar No No Bueno Pues probarlo Ya Me quedó un poco Un poco plof No No me lo imaginaba Si le pongo un div Y claro Y aquí le pongo div Y aquí también Bueno Aquí no tengo muy claro lo que va a hacer Vale Pues ya está Pues con el A Pues con el A Solo había que decirlo Si a mí me dice Oye Que no lo puedes hacer Pues no lo puedo hacer Y ya está Si será por hacerlo Echarnos más tedes Cuidante Y se le podría haber echado coña Más rico que el copete ¡Ay! Que se ha acabado ¿Cómo es posible? Bueno Da igual Está calentico Parece Vale Vamos a probarlo Si le hago un inline block Porque Vale Porque puede ser Que no le guste Que sea tipo inline Entonces Le vamos a poner aquí A la Un display Inline block Pero bien escrito Porque si lo ponemos mal Es como si no se lo pusiésemos Pero bien escrito ¡Ja! Bueno Bueno Una de dos Una de dos Parece ser que el inline block Sí que me deja Ponerle el color Pero no me deja Quitarle La decoración Maldito No pasa nada Si lo hago block Vale 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 Espera 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 Eh Yo no puedo Claro Yo no puedo Vamos a probar otra cosa Se lo voy a quitar Solo a ese Eso no iba a funcionar Pero bueno No pasa nada Vale Se lo he puesto Pero no lo quita Lo que quería probar Lo que quería probar Es ponerle Ponerle Esto a todo A ver Deja un momento Que vea Que vea Que vea Que más selectores hay Que es el part Me da igual No es lo que me interesa Vale Pues ya está Esto me ha dejado Un poco Me ha dejado Un poco Un poco así ¿No? Que es como Vale Venga Pues no funciona Me lo voy a dejar Aquí apuntado Se lo voy a poner aquí Y lo voy a formatear Porque si no Me da luego Un poco de cosilla Y aquí vamos a poner Eh Maldito Y lo dejo guardado Y entiendo que en algún momento Lo haré Bueno No pasa nada Si No es lo peor Que he hecho No es lo peor Que he hecho en mi vida Entonces lo que vamos a hacer Es Esto lo vamos a quitar ahora Lo de siempre ¿No? Meter esto en un spam Y ponerle el arroba afuera Eh Que no Esto es rap Perfecto Y lo vamos a llamar Spam Punto hobby Punto link El horror Y ahora A este Es al que le voy a poner largo Y voy a poner salir la arroba Del color azul Pero sin 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 marcarse Porque si Porque a veces no hay justicia En el mundo Y a veces Hay que hacer que haya justicia En el mundo A veces hay que Hay que esforzarse Un piquitico más Entonces Este lo vamos a poner ahí Este no nos interesa Para nada Y Le vamos a decir Que sea del color azul Correcto Eh Color Debería ser el link Pero me da igual Pero vamos a ponerle La R Entre que hablo en andaluz Y escribo en andaluz Es todo complicadísimo Ahí está ¿Cómo te quedas? Ja ¿Qué te creías? Solo que ya ha tardado Un poquillo más en pasar Pero Pero no pasa Pero no pasa No pasa nada Ya se ha despertado Ya se ha despertado mi gato O se está dando la vuelta No te arañes en la silla La silla se acuesta pasta Arañate en la manta Que te he puesto Que esa no cuesta nada De pasta Ya tela Bueno Lo vamos a poner así Y le vamos a poner Un display in line block A este De manera que cuando Que cuando no quepa No quepa todo Y se baje Enterico abajo Como por ejemplo A 320 Bueno A 320 320 No hay ningún problema Porque Pero es exactamente Es como en este caso En concreto Y se baja Abajo Vale Quiero poner los espacios bien Y ponerlo entre En tres criaturas Cuando Cuando esté En En tamaño más grande Entonces ¿Qué espaciado Tiene esta criatura? Vale Este está a 32 Y este también está a 32 Perfecto Esto Si hubiese justificado El mundo estaría a 32 Y este seguiría estando a 32 Muy bien Y aquí Este está a 32 Y estos son Dos para cada uno A tope Aquí podría utilizar El subgrid El subgrid se puede utilizar ya Eh Bueno Pero a mínima Es que no funciona nada Vale Todavía hay muchos sitios Donde no Donde no Donde no chuta Muy bien Vale Pues no usamos Pues no usamos Subgrid Hombre ya ¿Qué más me da a mí Usarlo o no usar? Sí Lo puedo usar Lo que pasa es que Lo que pasa es que Luego te acostumbras A Venga Realmente tienes toda la razón Del mundo Es mi proyecto Y lo subgrideo Si quiero Como en el caso Entonces vamos a utilizar El subgrid Que creo que tiene sentido Porque esto está No Bueno Esto está directamente Dentro de uno Que tiene grid Este no tiene grid Es este el que va a tener Grid A lo mejor no lo puedo usar Porque este no tiene grid Claro Yo le puedo hacer Un subgrid Del grid de antes Me refiero Yo puedo utilizar El subgrid Como me O sea Que no lo he utilizado nunca O sea Sí que lo he utilizado En ejemplos Pero claro En ejemplos En ejemplos Es muy Vale 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 Claro Es que tiene que ser Es que tiene que ser Criatura directa Si no es criatura directa No no Pero lo que ha dicho Está guay Además el subgrid No le hace daño Me refiero Que quien no lo pueda ver Pues lo verá en lista Y tampoco pasa nada Pero que el subgrid No le puede decir Que elemento Sí pero esto No es lo que yo quiero Vamos a hacer un código Vamos a hacer uno nuevo Te voy a esperar Diez minutitos Y te echo de cómplice A ver Estaba durmiendo Aquí en la silla Y te ha ido A ese cacho de carto Bueno Haz lo que quieras Que es tu vida Vale Entonces yo tengo aquí Que va a tener Vale Y esto Debería ir así Vale Entonces yo tengo ahí Mi rollo De esto Ahora lo pongo aquí Que sean cinco Vale El punto grid Le voy a decir Que tenga un Un display grid Y va a ser De dos por Vamos a poner Alguno más Bueno Tres Un fr Un fr Y un fr Y le vamos a poner Un gap De 10px Si solo para probarlo Vale El punto item Le voy a poner Un background Para verlo Ahí tengo Mi bien criatura Le podría haber puesto Le podría haber puesto 40 Le podría haber puesto Un eme Vale Ahí está Vale Ahora yo quiero Que uno de ellos Tenga criaturas Esto es Punto item Por dos Y dentro Me vas a poner En dos Vale Entonces Esto lo voy a quitar Que no lo necesito Entonces El subgrid Pero viene escrito Porque si lo pongo mal Me voy a tirar Tres horas Viendo Que es lo que está pasando Y que no funciona Al subgrid Le vamos a decir Yo creo que si le pongo Yo pensé que esto Era display subgrid No es que esto No es que esto No es lo que quiero A ver Es que esto No es lo que quiero Esto no es lo que quiero No 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 Esto no va así Esto No va así Esto sí Vale Yo quiero que haya Tres elementos Un segundo Voy a ponerle de comer A que era criatura Que si no se va a poner Mega pesado A ver Buena parte Sí Ya voy A ver que voy gift Subtítulos capítulos Tres Aventぁ Es vale, a ver vale, entonces el ítem full lo que vamos a hacer vale esto no es ahí lo que yo quiero a ver, lo que yo quiero yo tengo aquí una rejilla, entonces lo que quiero es aplicar la misma rejilla aquí, que es una tontería simplemente saber si lo podía hacer o no entonces aquí le parece que lo que tengo que hacer es un grid vale vale, esto es un poco lo que quiero hacer lo que pasa es que si yo meto esto si yo meto esto entre un div e intento ponerle el de su grid a este me va a decir que obviamente no quiero quitar estos dos y ponérselo a este y obviamente aquí es donde no va a funcionar que este es el problema que tengo que yo tengo más esta estructura podría no tenerla, podría no tenerla pero la tengo entonces no pasa nada no pasa nada pues no pues sin su grid será por vale vale, vale, vale a ver que vea esto de nuevo vale simplemente son 3fr y el gap el el que el que haya que en este caso en este caso me parece que son son 32 a ver son 24 pero bueno vale vale entonces aquí lo vamos a decir include a partir de tablet vertical esto va a tener un display dos puntos grid con un grid column vale esto yo no tengo un mixing para hacer esto y lo pongo siempre igual si lo que pasa es que lo que pasa es que aquí como como tengo como como me salto como me salto como tengo hijos de mal no me va no me va a hacer el apaño vale vale esto no es lo que quiero pero esto si es lo que quiero entonces le vamos a poner a esta criatura un grid un gap y esto es core y esto es core y en desktop cambia me cago en San Paco bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada si será por cambiar hombre esto aquí hay algo que no que creo que que creo que no va a funcionar pero pero quiero verlo vale 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 porque no a ver que es lo que estoy haciendo claro ah vale vale que esto no está que está solo en mucho mejor esto lo quito esto lo pongo ahí ya he comido mi gato estaba rico más te vale porque es lo que hay ya para esta mañana no ya no hay nada más vale entonces ahora no ahora no se tiene que ver voy a quitar esto que me da un poco de vale entonces yo lo que quiero ver es que efectivamente coinciden y no me está y no me está haciendo un raro que no tendría por qué pero yo tengo aquí mi grid y tengo este otro grid y coincide perfectamente ya está pues ya está es que no sé por qué había pensado que si que igual tenía que hacerle un grid de las mismas columnas lo que pasa es que claro como son como son como son tres columnas es que te da igual es lo que te has dicho para adelante y ya está vale vamos a poner los márgenes en su sitio los márgenes son todos de 32 es esto cuando no lo son entonces este no tiene margen este tiene un margen de 24 pero aquí va pero aquí va por alguna razón va a ser 32 o sea que a este a esto le voy a quitar el margen el margen superior o le voy a quitarle voy a ponerle el margen que tenga que poner ya está ¿qué separación tiene este y este? 8 vale pues todos los títulos de esto tienen un margen diferente tienen 0 y 8 y ya está no abrimos aquí ese no no abrimos aquí vale entonces esto tiene un margen 0 0 no vaya a no escribirlo dólar y un este también es de core vaya tela con lo con el autocompletar me da una rabia como yo sé mejor que tú lo que va a escribir si no lo sé yo cómo lo vas a ver tu chato vale y ahora el párrafo no lleva no lleva margen y ahora tendría que salir pegaico pegaico no o no o no a este se lo he quitado sin problema porque a este no por el maldito por el maldito que pereza vale ahí se lo he quitado a quien no es es aquí vale y yo lo he hecho también así sí perfecto vale hobbits tiene un margin de 32 todo el rato y eso ya debería funcionar si hubiese justicia en el mundo ahí debería haber 32 a ver ¿por qué no lo estás pillando? ¿por qué no lo estás pillando? por el corchaculo como ese vale ahora sí y ahora entre criatura y criatura hay 32 entonces le vamos a poner que entre criatura y criatura lo puedo heredar pues lo puedo heredar estupendo heredado y este debería tener 24 porque tiene 24 ¿no le estás heredando de tu padre que tiene 24? a ver perdón cero en matemáticas no pasa nada ¿otra vez ha dormido mi gato? vale ahora lo único que pasa es que cuando esto llegue a escritorio un poquito más a escritorio generoso no quiero que pase esto entonces lo que le vamos a decir es que cuando sea en escritorio el margin top de cero se acabó tengo la webcam pero no la tengo puesta es que en el en el OBS no tengo no tengo todavía puesto no lo tengo enganchado y me da pereza porque me da una patica de hecho le podía poner una al gato lo que pasa es que el gato el 90% del tiempo lo que hace es dormir es de esta hora cuando me intenta cazar la mano por alguna razón vale pero cuando tenga cuando tenga lo otro o sea el siguiente el rollo de escena de maquetando con chat sí que lo tendré listo no sé si lo puedo abrir esto no lo puedo duplicar sí que puedo si carga si no carga no como todo en cuanto en cuanto en cuanto corte la emisión es de repente el ordenador va a ir súper rápido como iba antes es que ahora no le está gustando le parece todo mal vale estos son los rollos que me estoy haciendo para para maquetando con chat y aquí sí que voy a tener cámara voy a tener cámara pequeña también te la estoy currando y voy a tener cámara cámara grande y tal y también para tomar punta de apunte y cosica y uno de despedida a lo mejor podría tener uno aquí abajo cuadraico del gato durmiendo eso no sería muy difícil igual necesitaría dos webcam que igual eso no es que sea difícil es que es caro o sea le doy cariño o sea que es más caro que no tenerla vale y entonces ya tenemos que ver cómo separamos esto del final porque aquí aquí le he puesto un separado random y querría ponerle lo mismo que le estoy poniendo en un post por ejemplo aquí pero aunque todas las cosas las estoy terminando con un puntico no sé por qué no sé por qué aquí no le no le he puesto 64 son 96 a ver joe lo malo de que responda de que esté respondiendo mal es que no tengo es que no tengo ni idea de de qué es lo que estoy haciendo vale lo que voy a hacer es voy a contar cuánto espacio hay aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y ahí y ahí se lo voy a poner de hecho podría tenerlo en cuenta podría no tenerlo en cuenta podría simplemente medir esto y decir 184 191 esos números no me gustan mucho y 2,16 ¿sabes lo que me da pereza de todo eso? que si que si pido que si pido pasta por coffee para comprarme una webcam tampoco me refiero el gato va a estar durmiendo no necesito no necesito un locurón algo chiquitico que sea lo suficientemente móvil para tenerlo enganchado lo que me da miedo es que la gente que la gente lo ponga y tener que y tener que engancharlo y ver dónde lo engancho en el ordenador porque yo creo que ya no tengo no tengo más más enganche vale ¿cuánto tiene esto? esto tiene 48 y 80 vale 128 venga pues lo que vamos a hacer es que al about status le vamos a poner un padín abajo y nos vamos a quedar más panchos que pa' qué esto no vamos a ir al about que estará por aquí en algún sitio a su ritmo sin prisa vale aquí le vamos a poner 16 web torrent y otro botón para el hub no si hub tengo lo que pasa es que normalmente cuando te pillas cualquier cosa te dice ay tienes que conectarlo directamente al ordenador y es como directamente al ordenador ya no hay más ya no hay más hueco pero que de todas maneras lo peor de lo peor de eso no es bueno aparte no puede estar no puede estar cazándome la mano todo el rato lo peor de eso es tener que hacerlo y tener que engancharlo y decir y ahora como como engancho como apunto la cámara y toda la parafrenaria montarlo antes de no además luego el gato se va además yo le pillo la webcam le pongo el sitio lo engancho y luego el gato no va a dormir ahí ni una sola vez se va a ir al sofá se va a ir a la cama se va a ir a otro sitio y me voy a quedar ahí con mi con mi tengo un canal tengo un canal de éxito negativo desde que llevo emitiendo creo que he ganado 0,98 euros la última vez creo que era 0,84 y me suena que las dos últimas veces fue un poco bien y a lo mejor ahora ha subido un poquillo pero dudo que haya llegado al 1 a un euro cobre punto esto es esto es una media query y esto es para escritorio y ahora vamos a ver con por qué lo vamos a de esta manera si una una webcam una webcam normalita tampoco puede costar tanto si no es tanto si es más por lo otro cada vez que voy a hacer un directo pon el micro prepara las cosas la pantalla extra que no sé qué porque si no no ves lo que está pasando y no poder leer las cosas y esto sería y pon además la cámara y apunta al gato y el gato se va a levantar y va a decir nos vemos dentro de un par de horas y me voy a quedar con una cara de gañán con una webcam apuntando una cama vacía que va a dar penica va a dar mucha pena vale entonces ¿qué tenemos aquí? cincuenta cincuenta a ver ¿cómo que cincuenta y cinco? o sea cincuenta y seis cincuenta y seis más ochenta ciento treinta y seis que divido entre ocho son diecisiete vale pues ya se lo vamos a poner dieciocho ¿cuánto es? ocho por dieciocho ciento cuarenta y cuatro casi seguro que es sesenta y cuatro más noventa y seis ciento sesenta veinte pues ya está pues entonces me voy a tomar una libertad creativa y me voy a poner dieciocho que diecisiete me da un poco de de mal rollo vale 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 pues ya tengo la separación pues ya tengo la página esta hecha y le he puesto color inchi podía poner el decodever que me da cosa no tenerlo aunque no lo estoy usando mucho pero sí que me gustaría poco a poco ir llevándome las cosas allí que github dirá un montón ¿cuánto directo haces tú? pero tú tú más que hacer directo tú cuelgas tú cuelgas tú cuelgas tú cuelgas vídeo ya grabado ¿no? o me lo estoy perdiendo todo o me lo estoy perdiendo todo no tengo lo de decodever cero directo vale ya ¿ve? pues es que eso asumo que aquí podría tener pero es que ya es demasiado es que tener una habitación solo para eso es demasiada infraestructura no lo veo lo estoy haciendo por gusto y por gusto tiene bueno pues lo prepara pues para adelante pero ya está tampoco tampoco o sea que no es que no me guste el dinero pero que tampoco o sea que tampoco quiero que sea un trabajo que es lo que me pasa con la ilustración me gusta dibujar pero cuando es un trabajo el trabajo es trabajo y entonces prefiero mantenerlo en en hacer algo que me guste aunque me cueste dinero pero bueno respirar cuesta dinero un poquito ¿no? vale voy a poner el icono de decodever el icono de decodever lo tengo en aquí proyecto abandonado pero bueno llegué al día 7 entonces esto lo inspeccionamos y vamos a ver esta imagen de cuánto es cómo va a ser de 0x0 ¿no veis que la estoy viendo? vale vale de 24x24 perfecto pues nos lo vamos a salvar y vamos a lo vamos a poner en el escritorio y lo vamos a ver el marco de ver vale y voy a ir cargando mi perfil en codever que necesitaré la url y que además debo tener como 0 0 seguidores bueno pero pero bueno es lo que hay vale 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 entonces tengo el icono de decodever que me lo he hecho siguiendo a mí la librería esta de iconos que esta me gusta bastante esta me gusta me gusta mogollón pero ahí tiene un montón de iconos que no que no o sea hay un montón de iconos que no que no están entonces me he ido haciendo los míos propios el de twitch me lo he hecho yo el de pixel fed me lo he hecho yo el de mazón me lo he hecho yo intentando ir un poco en su línea hay algunas cosillas que no han quedado muy bien pero es que ya no hay más píxeles si no me va a quedar una cosa muy 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 tremenda entonces vamos a meter aquí el decodever ¿cómo? pues muy fácil vamos a venir aquí vamos a hacer así y donde estén los iconos aquí nos vamos a arrastrar el decodever nos vamos a venir aquí vamos a buscar los colores y vamos a poner el blanquico y ahora nos vamos a ir a a social punto scss y nos vamos a hacer el decodever que vamos a fusilar este y aquí vamos a poner a ver que difícil es vale este y este es codever que color tiene y que color tiene esta criatura supongo que que podría ser este azul a ver tiene también el verdecillo este el amarillo no pero no sé si el verdecillo ese a ver porque la gente no tiene no tiene no tiene enlace a a que esto es por que periodo vale a su guía de estilo le voy a poner el verde este un verde a ver no hay colores feos esto quizá el verde este para nada es un poco puede funcionar cuando quiera si no quieren vale 144 b49 joder tío 144 he dicho b49 o me lo he inventado 144 b49 perfecto vale y si vuelvo otra vez al modo oscuro aquí pone el negro pero el otro ya tiene negro ya no no puede ser todo no pueden ser todos negros si son todos negros los dejo todos azules vale entonces esto yo debería tener un hobby un social punto jason y aquí luego estos textos lo mejoraré pero otro día poco de ver pero bien escrito y vamos a poner esto fuera este y esto me va a dar un problema bueno da igual si será por problema hombre y se pone sobre el circo ¿cuál es el problema? que entre 120 no cabe sí claro exactamente no cabe lo que voy a hacer es que se baje esto es ¿dónde está? en social punto stss y aquí le vamos a decir y ya está y tan y tan piche ahí está cuando no quepa si si aquí empieza a meter el icono que no es que no es esa la no es esa la idea pues se van adaptando y hacen su rejillita pero en cuanto tiene un móvil un poquito más grandecito pues ya eso se apaña solo vale pues yo creo que esta página la puedo dar por terminada vamos a quitar esto vamos a quitar esto está el muñequico ahí con su con su cosilla hay alguna hay alguna hay hay rango de mejora ¿no? pero yo creo que por hoy está bien que que ya está bien tenemos los iconos tenemos las cosicas he hecho de menos jugar un ratico en celda o terminar de ver sonrisas y lágrimas que que antes no lo he terminado y y esto le voy a volver y vuelve a lo mejor sí que es verdad que alguna cosa no se no se ve bien problema del Carlos de mañana o del futuro o de otro día o de lo que sea entonces lo voy a dejar aquí lo dejo en la cresta de la hora de la ola voy a marcar las cosas que están hechas página de abajo ni parte una ni parte nada todas las partes y también hemos añadido colores de iconos colores de iconos añade icono de codevera hecho excelente bien hecho buen trabajo gracias por la compañía me pensaré lo de la Gato Camp tiene pinta de que no y ya se me ha quedado ya se me ha quedado frío que ya me lo puedo ver del tirón y y yo creo que yo creo que ya está mañana más y mejor mañana mañana es martes o miércoles hoy que día es esto no lo pone aquí en el ordenador en algún sitio ahí martes bueno pues ya está pues martes pues mañana es miércoles pues los días de vacaciones como que se pasan muy rápido de repente hace cuatro cosas y ya son las ocho de la noche de hecho son las ocho y media bueno las ocho y media esto no me ha mejorado que me voy claro que hay repo de esto en un segundo un segundo que lo pongo porque yo sé dónde está el repo o sea imagínate que no lo supiese claro que hay repo de esto hombre esto este es el repo lo pongo en el chat lo pongo en el chat porque yo sé cómo ponerlo en el chat no te creas voy a poner aquí claro que lo hay claro que lo hay y voy a poner wajaj ¿por qué no lo pega? ahí está eso está en una rama la rama main ahora mismo no debería funcionar porque está utilizando está utilizando no de sash o lip sash o alguna cosa así y no y no no le va no le va a molar creo que hoy lo he intentado arrancar y no arrancaba dejo aquí la rama sí es que las cosas las cosas que tengo tengo un poco de lío las cosas que tengo más chungas las tengo en la principal pero si no lo tengo en Spade Nomad vale entonces mi idea es seguir esta semana terminar terminar de hacer esto esto lo subiré lo subiré ahora pues no está subido llevo sin subir a lo mejor una una un año no pero pero unos meses sí mi idea esta semana dejármelo suficientemente bien hecho o sea suficientemente armado como para subirlo me falta la página 404 ahora mismo la criatura esta tiene tiene RSS le he metido esta mañana unas métricas tiene estas rejillas que me molaban cuando las pinté la primera vez pero me siguen molando pero no están no están funcionando como quiero y todos los posts ya están ya están con su con su componente con sus diseños metidos y su royaque y sus resúmenes y y y y los diferentes tipos de imágenes y tal y si alguien quiere comentar por mail entonces ahora sí que me voy voy a parar la música voy a poner la banda del pueblo porque porque llevan aquí esperando todo el rato para despedirse y y mañana más y mejor o diferente o peor también podría ir peor eh gracias por venir gracias por estar ahí pasando el rato eh no sé lo que voy a cenar igual tenía que haber sacado comida al congelador igual o comer frío cualquiera de lado vale bueno que chapo que mañana más y mejor que bien hecho buen trabajo que vaya bien el año que no sé qué más decir voy a seguir diciendo cosas hasta que cuelgue en algún momento me ha avisado todo el mío gato no lo puedo creer gracias